Uno de los mejores jugadores extranjeros que ha reforzado a la quinteta de halcones de la Universidad Veracruzana Jalapa es Gerald Brown y estará reapareciendo en el partido que esta noche se juega ante Panteras de Aguascalientes. Brown viene de jugar con gimnasia y esgrima de Comodoro Rivadavia, Argentina, en donde fue el mejor extranjero del equipo y tuvo una buena participación en el juego de estrellas. El movedor norteamericano llega en el lugar de Chris Richard y hay que recordar que se consagró con la quinteta jalapeña en la temporada 2009-2010 al obtener el cuarto título emplumado ante halcones rojos. Para Más Deportes, Adriana Sánchez Cano.